Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Osdo y en esta ocasión te voy a enseñar a ponerle título a los nombres de Facebook, ponerle descripción y ponerle una portada. Para hacer esto es muy sencillo, vamos a tener que utilizar la aplicación que se llama Creator Studio. Hay una aplicación de Facebook que tenemos del lado que se llama... pero esta no permite hacer esto. Vamos a utilizar la aplicación de Creator Studio que es esta y la vamos a encontrar en la Play Store. Si tú no la tienes instalada pues únicamente la buscas, pones Creator Studio y le das a abrir o instalar en tu caso. Una vez abierta la aplicación pues tenemos este apartado y vamos a ir a publicación. Damos a nueva publicación y vamos a publicar un video. Vamos a seleccionar un video de nuestra galería y le damos siguiente. Como puedes ver en este apartado podemos poner un título y en la parte de abajo podemos agregar la descripción del video. Que en este caso sería el título y la descripción. Como puedes ver son dos apartados que tenemos. Tenemos título y yo le voy a poner pues el título que ya he buscado para un video de YouTube. Y en descripción le voy a poner lo mismo. Le voy a poner lo mismo en título y descripción. De esta manera ya tenemos dos textos y como puedes ver podemos agregar una miniatura o seleccionar la que nos da por defecto. Pero yo voy a agregar la miniatura que he creado para este video. Y le voy a dar subir imagen. Voy a seleccionar la imagen. Esta imagen es de 1080 x 720. Es el mismo tamaño que se utilizan para las miniaturas de YouTube. Como puedes ver ya nos aparece la portada. Y esto nos va a ayudar a que cuando alguien me esté buscando el video va a aparecer con la portada. Y se va a ver mucho más llamativo. Entonces ya vas a tener más oportunidad de que más gente vea tu video. Y listo. Una vez hecho esto le voy a dar siguiente. De igual manera podemos programar cuando queremos que se publique el video. Pero yo lo voy a publicar ahora. Una vez hecho esto ya tenemos todo listo. Únicamente le damos publicar. Esperamos que suba el video y es todo. Espero esta información te haya sido de ayuda. Si es así me ayudaría mucho que le des like al video. Que te suscribas al canal y que actives la campanita de notificaciones. Recuerda que yo soy Yoldo y nos vemos en la próxima.